¿Cómo ha hecho Lubrizol, una compañía que inició haciendo aditivos de alto desempeño para la industria automotriz, para convertirse en una parte esencial de prácticamente todas las facetas de la vida moderna? ¡Oh! 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 Ayudando a nuestros clientes a hacer que los productos que la gente usa todos los días funcionen mejor. Ya sea en casa En el trabajo O en el juego No importa a dónde voltees, encontrarás que Lubrizol está ahí. ¿Cómo hemos sido capaces de hacer una diferencia tan grande? Al comenzar en pequeño. En el nivel molecular. Nuestros científicos e ingenieros están en el trabajo todos los días, en laboratorios e instalaciones de prueba en países alrededor del mundo, colaborando con los clientes para encontrar maneras innovadoras de combinar químicas para mejorar el desempeño de los productos y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental. Ayudando a hacer que los productos en los cuales la gente confía a diario se desempeñen mejor. ¡Eso es ser esencial! ¡Eso es ser esencial! ¡Eso es Lubrizol! ¡Eso es Lubrizol! ¡Eso es Lubrizol!